Parece que Marvel Studios prepara el camino para un nuevo actor que interpretará a Khan el Conquistador y sus variantes en el UCM Hablaremos de todo esto y algunas cosas más en el siguiente video Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos Gente antes de empezar recuerda que si el tema sobrenatural es lo tuyo visita mi canal paranormal llamado Mundo Oculto Donde ya somos casi 54 mil personas compartiendo experiencias sobrenaturales Empezamos con la preocupante salud de Jamie Foxx Es que la semana pasada se reportó que el actor fue internado de urgencia al hospital debido a complicaciones médicas La hija de Jamie, Corinne Foxx, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter De la familia Foxx, queremos compartir que mi padre Jamie Foxx experimentó una complicación médica ayer Por suerte, gracias a acciones rápidas y gran cuidado, él está en camino a su recuperación Sabemos cuán amado es él y apreciamos sus oraciones La familia pide privacidad durante este tiempo, mucho amor la familia Foxx Durante este fin de semana diferentes medios han compartido la supuesta información de que el actor en realidad tuvo un derrame cerebral Pero quiero hacer énfasis de que en realidad, aunque algunos dicen que esto es algo confirmado Esto de momento es solamente un rumor Al cierre de la edición de este video no se ha confirmado que lo que tuvo Jamie Foxx en realidad fue un derrame cerebral Ese rumor también señala que aunque un derrame es algo muy complicado El actor se encuentra recuperándose favorablemente E incluso conversa con su familia y también los doctores No sé cuán cierto será esto último ya que no sé absolutamente nada sobre temas médicos Pero de ser cierto esto, podría coincidir en algo con el comunicado de la hija de Jamie Quien dijo que su padre está recuperándose gracias a la rápida reacción e intervención médica que tuvo Esperemos que Jamie Foxx pueda recuperarse favorablemente y siga mostrando su arte por muchos años más Ahora hablemos acerca de los cuatro fantásticos del UCM Y es que el insider Jeff Snyder muy recientemente reveló cosas muy interesantes acerca de la película de la primera familia de Marvel Se dice que el director Matt Shackman quiere llevar esta película al nivel cósmico Y que la cinta tendrá elementos de los años 60s y también tendrá tanto a Galactus como Silver Surfer apareciendo Lo que también se ha dicho es que el especial de Marvel Studios enfocado en Silver Surfer Saldría precisamente antes de los cuatro fantásticos Para conectar esa historia con ese filme e introducir al personaje antes de la película de Reed, Sue, Johnny y el guapo Ben Sobre la cinta yéndose a niveles cósmicos coincide con la reciente jugada de Marvel Studios Al contratar a George Friedman, guionista de la película Avatar 2 Para que haga cambios considerables en el guión Esto fue lo que dijo Jeff Snyder acerca del cambio de guionista para esta película El borrador de Jeff Kaplan e Ian Springer del guión de los cuatro fantásticos estaba bien Pero ellos trajeron un nuevo escritor para subirlo al nivel que Kevin Feige y Matt Shackman quieren Marvel aún está abierto para trabajar nuevamente con Jeff Kaplan e Ian Springer Así que no sería raro que la película tenga a Galactus como el principal villano entre comillas Y a Silver Surfer como un antagonista que eventualmente ayudará a salvar la tierra de ser devorada por el gigante cósmico Recordemos también que esta cinta de los cuatro fantásticos es el bebé de Kevin Feige Él se mantiene siempre atento a los proyectos del UCM Pero con esta película en particular se está involucrando mucho más que con cualquier otro filme Porque tiene un especial cariño por los personajes ya que son sus favoritos de las historietas Y quiere que todo salga muy bien con la película y su introducción al universo cinematográfico de Marvel Es por eso que algunos rumores apuntan a que Kevin Feige estaría viendo personalmente todo el proceso de casting para esta cinta E incluso se dice por ahí que ya habría encontrado a los actores que interpretarán a los cuatro fantásticos Rumores desde hace tiempo apuntan a que la película se desarrollaría en los 60's Pero lo que dijo Snyder es que habrá elementos de esa década Por lo que posiblemente la cinta termine desarrollándose en el presente del UCM Y estéticamente se podría presentar tecnología que utilizaría Reed Richards Que sea similar a la de los cómics de esa década Para hacer un homenaje dentro del filme a esas viñetas de los cuatro fantásticos Gente ahora si hablemos del tema de Jonathan Mayors Recientemente el insider Jeff Snyder se sentó en The Hot Mic Podcast Donde habló acerca de lo que ha escuchado sobre Marvel Studios en cuanto a la situación de Mayors El insider indica lo siguiente Aquí está algo de lo que les quiero hablar ¿Vieron a quien castearon en la película de carreras de Brad Pitt? Damson Idris Una joven promesa opuesto a Brad Pitt en esta película de 150 o 200 millones de dólares Ha sido algo grande que haya conseguido eso Y nuevamente aunque no ha habido ningún movimiento en el frente de Jonathan Mayors He escuchado que él es la clase de actor quien si Jonathan Mayors es echado como Kang Alguien como Damson Idris es el tipo de persona que Marvel estaría buscando para reemplazarlo Si en realidad esto pasa Lo que dice Snyder es bastante interesante El actor Damson Idris es una joven promesa de la actuación que está haciéndose notar Principalmente con la serie Snowfall Pero ahora con la nueva película de Brad Pitt Donde tendrá un rol protagónico Lo que dice el insider no es que precisamente este actor Es la primera opción de Marvel Studios para ser Kang si es que Jonathan Mayors es echado Lo que está diciendo es que el estudio buscaría actores con las características de Damson Idris para el papel No es la primera vez que el estudio busca actores tipo para diferentes roles porque en realidad siempre lo hacen Y no sería extraño que consideren también al mismísimo Damson para ser el nuevo Kang Y también lógicamente todas las demás variantes del personaje que aparecerán a futuro Pero también veamos el otro lado Jonathan Mayors sigue siendo el personaje Una decisión no ha sido tomada aún Pero lo que causa curiosidad es que recientemente Kang no ha aparecido en el marketing de la versión digital de Quantum Mania Esto es algo que levanta las alarmas Como bien sabemos Mayors tenía un contrato con el ejército de los Estados Unidos para una campaña de reclutamiento Pero la campaña fue puesta en pausa y todas las imágenes del actor en esa campaña fueron sacadas Mientras esperan que su situación legal se aclare Marvel Studios básicamente está haciendo lo mismo Están sacando al actor del marketing de la versión digital de Quantum Mania Y se mantienen en silencio en cuanto a lo que harán con él debido a que están esperando y evaluando las cosas Y están viendo que es lo que se determina en cuanto a sus acusaciones para recién ahí ver si continúan trabajando con el actor O si en realidad lo terminan recasteando por alguien nuevo Y no sería raro que este reporte, que este rumor termine siendo algo real Ya que al ser un gran estudio deben evaluar siempre diferentes escenarios y posibilidades Sé que muchos se preguntarán cómo afectará esto a Loki temporada 2 Y creo que no hay mucho de qué preocuparse en cuanto a eso específicamente La segunda temporada de la historia de la variante del dios del engaño está completamente filmada Con postproducción todo está terminado Sea lo que sea que suceda con Majors, eso no tendría por qué hacer que la segunda temporada deje de estrenarse O que se hagan retomas muy grandes para cambiar su participación ahí Miremos las dos opciones En caso Majors salga limpio del problema legal, todo sigue igual Loki temporada 2 llega en septiembre y veremos su participación como Victor Timely y otras variantes Su participación con el UCM a largo plazo también se mantendría normal En el caso de que el problema legal se complique, Marvel Studios romperá relaciones con Majors Y eso hará que dejen los papeles que estaba interpretando Igual Loki temporada 2 llegará en septiembre y no lo editarán fuera de la temporada ya que su rol es importante Lo que creo que podría suceder es que el estudio no lance declaraciones sobre un recasting Hasta luego de estrenados todos los episodios de la segunda temporada de Loki Esto también complicaría el tema del marketing de la serie Porque como les dije antes, el marketing de Quantum Mania en digital no tiene a Kang Debido a todo el tema legal del actor Posiblemente el marketing de la segunda temporada de Loki tampoco haga énfasis en los personajes de Jonathan Majors Así que en realidad creo que no deberíamos preocuparnos porque la nueva temporada de Loki se postergue más Bueno, al menos no deberíamos preocuparnos que se postergue más por este tema en específico Igual hay que estar atentos a lo que sucederá con el actor porque eso impactará en el futuro de los proyectos del UCM Y si se demuestra que el actor hizo todo lo que se le está acusando Entonces que caiga en él todo el peso de la ley ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame todas tus opiniones y también todas tus teorías ya sabes en los comentarios